Veremos cómo resolver o calcular esta expresión y lo que nos dan es una operación combinada con números, en este caso entero, y todos tienen 5, o sea, es 5 o un quinto. Vamos a leerlo. 5 menos 5 que divide a una expresión, que es una suma de una interna fracción, un quinto más 5. El problema sería buscar el valor, la respuesta correcta de esta operación, manteniendo la jerarquía de las operaciones. Vamos a recordar entonces, podemos tener varias operaciones, suma, resta, multiplicación, división, potencia, radicales, tenemos signos de agrupación, paréntesis, corchetes, llaves, etc. ¿Qué nos dice el orden de operaciones? Que primero, ante todo, podemos multiplicar, dividir, restar o sumar, pero repito, ante todo, si aparecen signos de agrupación, debemos resolver lo que aparece en el signo de agrupación. Esa es la jerarquía, el orden de las operaciones. Y después entonces, que eliminemos los signos de operaciones, que aparece, repito, paréntesis, cochete, llave, etc. Entonces, procedemos a ver el orden que aparece en las operaciones, y entonces efectuamos siempre la multiplicación y la división antes que la suma y la resta. Si apareciera una potencia, habría que efectuarla primero, o una raíz, antes de la multiplicación y la división, y antes de la suma y la resta. Ese es el orden. Pero, cuando aparece después, suma y resta, multiplicación y la división, siempre se debe multiplicar y dividir primero, antes de restar y sumar. Entonces, aquí el primer problema es que aparece un paréntesis. Ese paréntesis indica prioridad, o sea, que se debe realizar primero. Entonces, vamos a efectuar la operación que aparece en el paréntesis, y mantenemos la estructura de toda la otra parte de la operación. Mantenemos la operación, y vamos entonces a efectuar la operación que aparece dentro del paréntesis, y colocar su respuesta. Tenemos aquí un quinto, más cinco. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la suma de una fracción en un entero, vamos a colocar el denominado común en uno, y buscar el denominado común. Entre uno y cinco, sería cinco. Cinco entre cinco a uno, por uno, uno. Más cinco entre uno a cinco, por cinco, veinticinco. Vamos a revisar un quinto, y veinticinco entre cinco, daría cinco. Y aquí, suma, daría veintiséis, dividido por cinco. Este es el valor de efectuar la operación que aparece en el paréntesis, como primera prioridad. Un quinto más cinco, daría veintiséis sobre cinco. Ya hemos eliminado entonces los signos de agrupación. Llevan al paréntesis, cochete, llave, etc. Y nos quedan dos operaciones. Una que es sustracción, y la otra que es división. ¿Qué hacemos? Independientemente del orden en que esté, si está primero la resta y después la división, o viceversa, efectuamos la división y después la resta. Recuerden, primero multiplicar y dividir, y después restar o sumar. Entonces, mantenemos el cinco, mantenemos el signo de menos, y vamos a efectuar esta operación. Sería cinco dividido por veintiséis sobre cinco. ¿Cómo efectuamos esta operación? Bueno, la división la damos en multiplicación, y sería cinco, en este caso, multiplicado por su recíproco, que sería cinco sobre veintiséis. Y aquí nos quedaría cinco sobre uno, cinco por cinco, veinticinco, y uno por veintiséis me daría veintiséis. Y aquí obtendría la respuesta de esta operación, al dividir cinco entre veintiséis. Esto me ha dado, vamos a escribirlo, veinticinco sobre veintiséis. Ya entonces, eliminamos el paréntesis, como signo de agrupación primero, dividimos, llevando la multiplicación, y lo que nos queda es una sustracción. En esa sustracción, entonces, al efectuarla, lo que tenemos es la sustracción de un entero y una fracción. ¿Qué podemos hacer? Hay varias formas de hacerla. Vamos a ver, la primera forma de hacerla, sería buscar el número común. En esta expresión, colocamos cinco sobre uno, menos veinticinco sobre veintiséis. Esta sería una posibilidad. Y buscar el número común, entre uno y veintiséis, sería veintiséis. Divido veintiséis entre uno y veintiséis, por cinco, me daría ciento treinta. Y ciento treinta, veintiséis entre seis y seis a uno, por veinticinco, veinticinco. Y al restar aquí, esta expresión me daría, en este caso, ciento cinco sobre veintiséis. Y obtendríamos esta respuesta por el momento de la expresión. Otra forma de hacerlo, que sería una segunda, sería convertir este cinco en cuatro más uno, que sería cinco, menos veinticinco sobre veintiséis. ¿Qué podemos hacer aquí? Si a uno le resto veinticinco sobre veintiséis, me quedaría uno sobre veintiséis. Y cuatro más uno sobre veintiséis, como es la suma de un entero más una fracción, se puede escribir como mixto, como uno sobre veintiséis, como fracción, con cuatro entero. Escribirlo, cuatro más uno sobre veintiséis, como cuatro y uno sobre veintiséis. ¿Qué es lo mismo que está aquí? Porque entonces el ciento cinco sobre veintiséis lo podemos dividir y llevarlo al número mixto. Ciento cinco entre veintiséis me daría cuatro, cuatro por seis, veinticuatro, ocho y dos quedaba diez, y me queda resto uno. Y escribirlo como cuatro y uno sobre veintiséis. O sea, hay varias formas de resolver la respuesta y llevarla de fracción impropia y escribirla como un número mixto, cuatro y uno sobre veintiséis. Lo que estamos planteando es lo siguiente, el orden. Primero, ¿qué debemos hacer? Paréntesis, cochete, llave, sin agrupación, después multiplicación y división, y después suma y resta. Si no, el valor de la respuesta no es el valor correcto, y entonces cometemos errores. Espero lo hayan entendido, les haya gustado, les sirva un ejercicio más de la página del memo para ustedes sobre orden de operaciones, muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.